¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si sea suscriptora, pero llegué aquí y me dijo hola, así de muy bien, disculpen, estoy algo cansado y de decirles que estaría un poco atrasado a subir en Autoshiponestown Ninja 4, ya que tengo que volver a descargarlo, tengo que volver a descargar lo que sería el juego, ya que cuando lo empiezo a jugar... O sea, aquí me gusta... Voy a poner yo, así, preguntando... Yo... Así... Ya que cuando entro se me corrompe el juego y no sé por qué y bueno, lo voy a tratar de descargar nuevamente así para subirlo al canal... Ok... Es lo que se puedan comunicar conmigo... Oh, algo de lag, algo de lag... Para que se puedan comunicar conmigo y así jugar con ustedes... Oh, disculpa... Disculpa... Voy a poner disculpa ya que no me escucha... Disculpa... Y hacer jugar con ustedes... Me gustaría grabar con ustedes... Hacer, no sé... Una llamada... Y jugar con ustedes sería... Genial... Así que... Bueno... Eso sería todo chicos... Espero que les haya gustado el video... Dejarme su like... Si eres nuevo... O nueva... Suscribete para más gameplays... Tutoriales... Entre otros... Y eso sería todo chicos... Nos vemos en el próximo video... Adiós... Adiós...